¿Cómo te llamas? Laura, yo Maitane. Encantado. ¿Qué opináis de que solo el hombre tenga un incremento en la pensión por número de hijos? Es decir, hombres homosexuales o hombres heterosexuales o hombres homosexuales que adopten hijos, que solamente ellos tengan un incremento en la pensión. Pero ¿cómo que solamente? O sea, no sé. Sí, que la mujer no tiene un incremento en la pensión por número de hijos y el hombre sí. ¿Qué opinas al respecto? Hombre, pues, o sea, es algo que no tengo ni idea, ¿eh? Porque es la primera vez que lo escucho, pero debería ser igual, ¿no? Bueno, que sepas que eres la más valiente de todas tus amigas, ¿eh? Vale, dime, dime. No, eso que, o sea, es algo que no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero supongo que no. Más dinero, más dinero por... Si tienes tres hijos y yo también, pues lo mismo para ti que para mí, ¿no? Si tenemos tres hijos cada uno. O sea, que ¿cómo lo ves? Que solamente el hombre tenga ese incremento en la pensión por número de hijos. Incluso hombres homosexuales que adoptan hijos pueden tener ese incremento en la pensión, pero parejas lesbianas no. Y mujeres heterosexuales tampoco lo tienen el derecho. ¿Qué te parece? Pues no me parece bien, porque no me parece equitativo. O sea, ¿no? Bueno, no sé. No, a mí tampoco. No, no me parece bien. No, si uno lo tiene y el otro no lo tiene, es un poco... Si es X dinero por número de hijos, pues supongo que para todo. Tengas, seas una pareja de dos chicas, de dos chicos o de chico-chica. Bueno, ¿qué opinas, si te doy el siguiente dato, de que solamente los hombres tienen ayudas si quieren emprender un negocio o si quieren emprender una empresa, ¿no? Para emprendedores solamente hay ayudas si eres un hombre. Si eres una mujer no tienes ese tipo de ayuda. ¿Qué opinas? Pero eso es así. Sí, sí, sí. Por el Estado, por ley. Si eres una mujer emprendedora tú no tienes ayudas y si eres un hombre sí que las tienes. Pues obviamente tampoco me parece bien. ¿Por qué? Pues otra vez por lo mismo, porque si tiene que haber ayudas, me parece que en general para todo tienen que ser iguales para todo el mundo. ¿No crees que tienen más derecho los chicos emprendedores que las chicas emprendedores, no? No, por supuesto. Yo tampoco. O sea, que tener más de... Debería ser lo mismo. Sí. Vale. ¿Qué opinas si te dijese el dato de que solo los hombres reciben una mayor cuantía en la ayuda para ser autónomos, pero las mujeres que quieren ser, o sea, que son autónomas no tienen una mayor cuantía en la ayuda? O sea, que menos dinero para las autónomas y más dinero para los autónomos. ¿Qué opinas sobre eso? El que, ojo, pues lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es injusto, ¿no? Sí, sí. Y ahora me vas a decir que es al revés. No, 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 no. Vale. ¿Qué opinas de este dato? De que solamente los hombres, ¿no? En la deducción del IRPF tengan mensualmente 100 euros más a su favor, o sea, que les dan, y las mujeres no lo tengan. A los padres trabajadores, pero no a las madres trabajadoras. Pues, bueno, lo mismo. No sé. ¿Y ayudas en el entorno rural solamente para hombres? Pues, tampoco. O sea, no me parece bien. Vale. ¿Y qué opinas si te dijese que es justo al revés? ¿Qué opinas de decir? Bueno, pues... ¿Quieres saber tu opinión honesta? Pues, no sé, o sea... Que no es culpa tuya, ¿no? Para nada. Que no, o sea, que... Dime. Pues eso, que tiene que ser igual. Que está mal, ¿no? Ya sea para hombres o para mujeres, debería ser los dos por igual, ¿no? Sí. Vale. ¿Eres feminista? ¿Te consideras feminista? Sí. ¿Por qué eres feminista? Una cosa es que no, o sea... O sea, sinceramente pensaba que me ibas a preguntar cosas de, yo qué sé, de por qué estoy en Oviedo o cosas así, pero... ¿Pero qué hay de malo en preguntarte por qué eres feminista? Para nada. Yo soy feminista porque creo en la igualdad de los hombres y las mujeres y porque ha habido mucha represión. Pero una pregunta. ¿La igualdad no es igualdad? ¿No se llama igualdad? No, no sabía... O sea, tampoco... Que ha sido muy respetuoso y lo siento muchísimo, pero no me... Tampoco me has dicho de qué iba a hablar yo en público. No, me siempre es una sorpresa. Ya, bueno, pero lo siento si me hubieras preguntado, yo qué sé, por mi familia, por... ¿No te parecen mal las preguntas que te hice? No, no me parecen mal, pero no me siento. ¿Por qué te sentiste incomodada? Es que no me gusta hablar de estas cosas delante de gente que no conozco, ni tampoco te conozco a ti, ni nada. Es algo que me gusta hablar en privado y lo siento mucho. Lo respeto. Bueno, que tengáis muy buen día y lo siento, chao, chao. No sé cómo acabaremos. ¿Cómo acabaremos?